muy buenas chicos chicas hoy no traigo la sonrisa que normalmente suelo traer primero por temas personales y segundo por un vamos a hablar hoy de algo que me ha indignado muchísimo y quiero que hablemos hoy de ello porque porque creo que tenemos podemos tenemos y debemos sacar unos ciertos aprendizajes de esto que ha pasado para que no se vuelva a repetir no solamente va a que se vuelva a repetir por parte de personas de terceras personas digamos sino también para que nosotros tenemos conciencia de algunas cosas te dejo con la intro te vuelvo en un minuto y vamos a hablar de un caso que a mí me ha puesto la piel de gallina no es el primero pero sí que está dando mucho bombo quizá conozcas el caso pero aquí hay asuntos que tenemos que hablar que tenemos que hablar muy seriamente porque no es de recibo y es responsabilidad de todos procurar que no vuelva a pasar volvemos ahora no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy, muy, muy superficial y hoy me ha llegado a través de redes, a través de Instagram, pues más el caso. Y me he estado informando de todo lo que ha pasado porque me ha, no sé, ¿sabéis esas cosas que mejor pueden pasar mil veces pero luego de repente hay una que te causa, no sé por qué, una atracción o un interés o un querer saber más, una indignación, etcétera? Pues este es el caso, ¿no? Os cuento si no sabéis de qué va el tema, más o menos, que yo creo que la gran mayoría sí que sabrá de qué va, pero bueno. Mapple era un Shiba Inu de 8 meses, ¿vale? ¿Vale? Esto ha pasado en México, no sé si en la Ciudad de México porque yo no conozco México, pero no sé si en la Ciudad de México o en México pero en otra ciudad, ¿vale? Pero en México. Ojo, que diga que haya pasado en México no significa que no pueda pasar en ningún otro sitio, ¿eh? En cualquier otro sitio, en cualquier país del mundo, incluido España, esto puede pasar perfectamente porque no estamos nadie exentos de que nos pase. Entonces, Mapple era un Shiba Inu que tenía 8 meses, que convivía con sus 2 dueños, con sus 2 personas, responsables, tutores, guías, como lo quieras llamar, ¿vale? Una pareja joven y también tenía una perra, una Shiba Inu también y pues Mapple, pues como digo, tenía 8 meses, se llevaba muy bien con la perra con la que convivía y tal, pero tenía una vez, la chica cuenta, la chica se llama Adriana, ¿vale? Cuenta que una vez pasado el periodo de vacunación y tal, empezaban a sacar al perro a la calle y el perro mostraba, y esto quiero que lo tengáis muy, muy en cuenta, quiero que escuchéis bien con las orejas y con toda la atención, ¿vale? Contaba que Mapple a la hora de relacionarse con perros, pues este gruñía y a veces sacaba los dientes y se mostraba un poquito así, ¿no? Y la chica decía que eso causaba en las otras personas, en los otros dueños de los perros, en los otros, ¿vale? Esto es una puntualización muy importante porque sinceramente a mí lo que piensen los demás me la trae al pairo por completo, ¿vale? Y a ti te tiene que dar exactamente igual, a ti solamente te tiene que importar tu perro, no lo que digan los demás, lo que digan los demás que les den, te tiene que importar tu perro, punto en boca, ya está, ¿vale? Esta chica decía que las otras personas, los otros dueños de los otros perros, pues les causaba mucha tensión, que su perro, pues a veces gruñía y a veces enseñaba los dientes a los perros de estas otras personas y tal, y que esta misma chica, Adriana, que tiene un par de vídeos en su canal, en su perfil de Telegram, que los he estado viendo para informarme del tema, explicaba que ella veía y que creía que era un mecanismo de defensa por parte del perro, es decir, inseguridad por parte de un perro muy joven con respecto a las relaciones sociales, ¿no? Total, que motivada un poco por ese tema y por la preocupación que le causaba que las otras personas tuvieran miedo o tuvieran inquietud de su perro, que insisto, a mí eso, por favor, lo que piensen las demás personas, que os dé exactamente igual, pero que se entre por aquí y que os salgan por aquí, ¿vale? Nunca tenéis que hacer cosas porque los demás, los demás dueños de otros perros, os lo digan o que tengan miedo ellos y tal, pues te coges y te largas, pero no me condiciones a mí, ¿vale? Vamos a hablar de esto. Es que estoy muy rayada con ese tema. Resulta ser que, bueno, pues la chica hizo lo que tenía que hacer, que era, pero no por las demás personas, sino por ella misma, decir, oye, mi perro está reaccionando así con perros, pues voy a ayudarle a que gestione mejor. Lo que ella cuenta en el vídeo, que es muy importante escuchar a la chica en el vídeo y no solamente leer las noticias que han salido en los medios, tanto de México como de otros países, de la noticia, solamente la noticia trágica, digamos, pero hay un previo, ¿no? Y el previo es la motivación de la chica de llevar a su perro a este lugar. Y si escuchas los vídeos de la chica, que son muy importantes para entender toda la concanedación, bueno, toda la secuencia de las acciones, de los actos que han ido pasando, pues decía que ella quería que su perro fuera más sociable y que no gruñera y que no enseñara los dientes y qué tal. Y aquí quiero hacer un inciso. Bueno, lo haré después. Voy a contar la historia, luego recordarme, recordarme, el vídeo es grabado, pero bueno, voy a ver si me acuerdo, ¿vale? De hacer un inciso con ese tema. El tema es que la chica buscó ayuda de un profesional, ¿vale? Para ayudar a su perro a que no gruñera, no sacara los dientes y no reaccionara así con otros perros, ¿no? Y encontró a una persona en México que supuestamente es profesional del mundo del perro. Bien, este profesional le estuvo ayudando en casa a mejorar un poquito la conducta de Mapple. Y en principio todo bien, pero hubo un momento en que el chico tenía un centro donde le dijo a la chica, a la doña de Mapple, que sería bueno llevárselo para llevárselo a su centro durante un par de semanas. Primero creo que durante una semana. Dos semanas, no. Eso fue en abril, ¿eh? Eso fue en abril porque el suceso ocurrió en julio. Pero en abril, lo digo porque tengo aquí el centro, se llamaba You Can't Dock Training. ¿Vale? Tuvo varias sesiones en casa del 17 de abril. Le decía que Mapple estaba avanzando y que Antonio, el dueño del negocio, ¿vale? El profesional, les comentó de llevárselo a su campamento, a su centro, para, ojito, ¿eh? Para hacer una terapia de inundación con los perros del centro. Ojo con las terapias de inundación, ¿vale? Mucho ojito. Y ahora veremos por qué. Bueno, al cabo de los días, dice que Mapple regresó a casa. Según la chica, en el vídeo, decía que mejoró en unas cosas, pero empeoró en otras. Porque a la hora de relacionarse con perros, ya no solamente gruñía y enseñaba los dientes, sino que ya se tiraba a morder. Es decir, que la terapia de inundación no había servido de mucho, ¿vale? Según el chico este, sí. Total, que les dijo entonces, la chica, la chica y su pareja, le dijo a este tío, al Antonio este, que, pues, lo que pasaba con Mapple, y el Antonio este les dijo que se lo lleva, que se, que si podía llevarse a Mapple otras dos semanas a su centro, a su campamento, que se llama allí, para reforzar la conducta, ¿no? Dice que ellos se lo pensaron porque en un principio, insisto, según el vídeo, porque una cosa es lo que está escrito, que está muy resumido, y otra cosa es cuando escuchamos los vídeos de la chica, que lo explica mucho más extensamente, ¿no? La chica dijo que este Antonio les dijo que se, de llevarse a los dos, a la hembra y al macho, al centro. La chica y su pareja le dijo que no, que la perra no, porque está en tratamiento médico. Y aceptaron de que se llevara a Mapple, bien, durante dos semanas. Y aquí es donde viene el tema. Porque la madrugada de antes del día que tenía que regresar Mapple a casa, recibieron, la chica, Adriana, recibió un WhatsApp de esta gente, esta gente es Antonio y Valeria, ¿vale? Es una pareja, Antonio y Valeria son los dueños del negocio este del You Can't Doctrine. Pues la madrugada anterior, recibieron una, os voy a decir, el domingo 10 de julio tenía que regresar Mapple. La madrugada de antes, a la una de la madrugada, le escribió Valeria, diciendo que iban al veterinario porque Mapple había chillado y que querían que le había picado una serpiente. Eso a la una de la madrugada. A la una y 33, les dijo a Adriana y a su pareja que lo trasladaban a una clínica porque no tenían el antiveneno este, ¿no? El antiviperino. Adriana y su novio le pedían, le pidieron la dirección de la clínica y los dueños del negocio no quisieron darle en ningún momento los datos de la clínica donde supuestamente iban a llevar al perro a que le curaran. Eso era a la una y 33. A las 3 y 26, ¿vale? Valeria, la chica del centro, le dijo que por WhatsApp, que supuestamente estando en el veterinario le habían dicho que por la edad del perro, por la edad del perro, 8 meses, que por la edad del perro y la mordida que no resistió y que lo iban a incinerar, lo iban a cremar, lo iban a incinerar, la chica, la dueña del perro, les prohibió expresamente que incineraran al perro porque lo querían ver, querían ver si era cierto lo que había pasado y querían, en el caso de que sí, querían despedirse del perro. Eso era a las 3 y 26. Como no les daba la dirección de la clínica donde supuestamente estaba el perro, su perro, decidieron ir a la dirección del centro para ir en busca de esta gente y poder llevarse a su perro. De eso explicaba la chica en el vídeo, que se llevaron su mantita, se llevaron cosas para traerse a Mapple, ni que se ha fallecido, y despedirse de él y luego enterrarlo o incinerarlo. Eso era a las 3 y 26. A las 3 y 55 les envió un WhatsApp a los dueños diciéndole que no fueran al centro y que se verían en los alrededores de un deportivo. Es decir, como en un descampado, más o menos, una esplanada por ahí de estas. A las 3 y 55, a las 4 y 20, llegaron allí, llegaron los dueños del centro, la pareja les preguntó dónde estaba Mapple y esta pareja del centro, con toda la sangre fría y para mí con toda la maldad del mundo, simplemente les dieron la urna, una urna, supuestamente con los restos de Mapple. Que pidieron perdón y se fueron. Dice que se fueron en la furgoneta y que les bloqueó por WhatsApp a los dueños de Mapple. A partir de ahí empieza el periplo de los dueños de Mapple porque dicen que no les cuadraba nada. Porque, ¿cómo era posible que desde las 3 y 26 que decían que iban a incinerar al perro a las 4 y 20? Es decir, una hora. Una hora que fue cuando le dieron al perro, le dieron la urna, ya habían incinerado al perro. Cuando en menos de una hora no se puede incinerar un perro, ¿no? Entonces, bueno, la chica ahora, gracias a la difusión del vídeo que dio, porque lo estuvo, claro, sacó un vídeo, sacó la noticia, o sea, ya explicó su caso en Instagram y tal, y se volvió muy viral el tema. La gente empezó a compartirlo y empezó a echar una mano con respecto al procedimiento que debería de llevar. Porque, claro, la duda era, ¿realmente le había picado a una serpiente? ¿O el perro estaba vivo o lo habían vendido? ¿O lo habían robado para hacer cría? ¿O realmente el perro había muerto en el centro, atacado por otros perros en esta terapia de inundación? Y no han querido decirle la verdad y se inventaron lo de la picadura de serpiente para, evidentemente, ocultar que habías atacado por otros perros. Eso, de momento, no se sabe. ¿Vale? Por suerte, gracias a toda la difusión que se ha hecho por parte de ellos y por parte de todas las miles de personas que lo han compartido y que han hecho mucho ruido en México, este caso ha llegado hasta el Congreso de México. ¿Vale? Las fuerzas policiales y jurisdiccionales de México han cogido el caso para investigarlo y para ver qué ha pasado, ¿no? Para investigar qué es lo que ha pasado. Las últimas noticias que he podido ver de esta chica que he explicado en un vídeo es que, evidentemente, no ha habido picadura de serpiente. Que, claro, es que nunca le dieron a la chica, a la dueña de Mapple, nunca le dieron la dirección de la clínica, ni el nombre del veterinario, ni la veterinaria, que lo trató, que lo incineró, ni que nada, no le dieron nada, no le dieron ningún certificado, no le dieron absolutamente nada. La urna y adiós, ahí te quedas muy buenas y encima te bloqueo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un poco de controversia porque hay gente que dice, oh, pero podría haber sido un accidente. Mira, si ha sido un accidente, primero dices la verdad. Y segundo, no lo ocultas, no mientes. Tercero, no te vas y bloqueas a los dueños, sino que si tú realmente has tenido un accidente, que todo el mundo puede tener un accidente, todo el mundo, hasta el más profesional del mundo, puede tener un accidente porque los perros, perros son, ¿vale? Y puede pasar cualquier cosa, aunque no debería, estamos supervisados por profesionales, pero bueno, los accidentes pueden ocurrir. Incluso que sea verdad que le ha picado una víbora y que se ha muerto el perro. O sea, esto puede ser, depende de la zona, lo más normal del mundo, ¿vale? Dependiendo de la zona. Porque puede pasar, igual que pasando por el campo, de repente, yo qué sé, hay un enjambre de abejas o de avispas y todas le pican al perro y el perro se muere de un shock, ¿no? Puede pasar, puede pasar. ¿Es culpa de la persona que está cuidando al perro? Para nada, porque no piensas que hay un avispero ahí, ¿sabes? Entonces, los accidentes pueden haberlos. Los hay, los... De haberlos, los hay los. Ahora bien, es importante ir con la verdad por delante. Porque en el momento en que una persona cliente oculta cosas, oculta pruebas, no da el nombre del veterinario, no te da ningún tipo de certificado ni nada, ¿qué está ocultando? ¿Qué te está ocultando? Evidentemente, algo te está ocultando para no ser responsable de lo que ha pasado. Entonces, las últimas noticias que he podido ver de la chica era que las investigaciones oficiales que le están haciendo han dirimido que, evidentemente, no ha habido ningún tipo de muerte por picadura de víbora, que por parte de los dueños del centro hubo una solicitud de cremación unos días antes, ¿vale? Es decir, que si realmente ha muerto Mapple murió unos días antes, días antes que le estaban enviando vídeos a la chica, vídeos que podían haber grabado previamente e irse los enviando de manera progresiva. Es decir, el primer día y el segundo día me pongo a grabar vídeos como loco y cada día le envío un vídeo como si fuera del mismo día, ¿no? Del día del vídeo. Cuando no es así. Cuando mejor se han grabado una semana antes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay chicha que de esto es quitando esta parte judicial que se tiene que dirimir y que esta gente si realmente es culpable que le cierren el centro de por vida y que no puedan trabajar con animales de por vida. No porque hayan tenido un accidente, porque insisto, un accidente lo puede tener todo el mundo. Sino por la mala fe de mentir, de ocultar y de hacer daño. Por eso, eso ya es suficiente para que realmente le cierren el centro y le prohíban trabajar con animales de por vida. Porque uno puede pasar cualquier cosa y dar la cara. Insisto, puede pasar. Tú puedes estar cuidando un perro de otra persona y que le dé un infarto, por ejemplo. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es culpa tuya? No. Pero da la cara. Da la cara y explícalo. ¿Vale? Porque cuando se cuida el perro de otras personas, ostras, hay muchísima responsabilidad. Porque, insisto, una caída, ya no hablo de cosas responsabilidades que le pueda dar un golpe de calor que responsabilidad tuya. Que se caiga por un lugar que puede ser, entre comillas, responsabilidad tuya en función de los lugares donde lleves al perro. Lo de las avisperas que te he contado como ejemplo tonto, pero que no es tan tonto, puede pasar. ¿Responsabilidad tuya? Pues no. O si no conoces la zona o nunca has visto un avispero por esa zona, tampoco es culpa tuya, ¿vale? Ni responsabilidad tuya. Son estos accidentes que pueden pasar. Si tú vas por la montaña y una víbora le pica al perro, una víbora real le pica al perro y termina falleciendo, tampoco es culpa tuya porque te puede pasar aquí como le puede pasar con el dueño, ¿vale? O sea, son cosas que son accidentes que pueden pasar. Pero insisto, la diferencia, la diferencia en este caso es la ocultación, es la mentira. Eso es lo que diferencia un accidente de la mala fe, ¿vale? Porque la mentira causa mucho daño. El hecho de no querer dar, o sea, de que el perro haya muerto días antes y no haberlo dicho es de ser mala persona. De que la persona te esté diciendo dame el teléfono del veterinario y dame el nombre del veterinario que lo ha atendido y no darlo es de mala persona. Es de mala persona. De muy mala persona. Y eso no se hace. Por eso sí que le tienen que cerrar el centro. Porque así no se trata a las personas. Ni a los perros. Dicho esto, quitando esto de lado que van a seguir investigando lo bueno y eso que esto está promoviendo que se muevan leyes en México para proteger más a los animales, a los perros, a los lugares donde educan, donde cuidan a perros también que haya más vigilancia con este tema. Porque verás, y aquí es donde quiero que entremos ahora. Fijaos que al principio os he dicho que la chica y esto lo podéis ver en su Instagram, ¿vale? Decía que al inicio el perro cuando empezó a sacarlo después del periodo de vacunación que entiendo que sería sobre los 4 meses aproximadamente, ¿vale? Abril, mayo, junio, julio. Sí, 4 o 5 meses porque en julio tenía 8 meses. O sea, que en abril que fue cuando empezó a trabajar con el profesional, el perro tendría unos 5 meses, ¿vale? Pues, un perro tan joven, si es un perro inseguro, claro, aquí habría que ver realmente si esas señales que el perro estaba dando a otros perros, el Shiba Inu es un perro que suele tener mucho carácter, ¿vale? Son perros que no son muy sencillos de tratar, de manejar, ¿vale? Sobre todo con otros perros, suelen tener un carácter, un temperamento bastante fuerte, muy seguro de sí mismo, muy, muy tajantes, ¿no? Luego está el individuo, claro que evidentemente pueden haber perros inseguros y tal y que cual. El tema es que aquí está la amiga de la cuestión. Todos los que tenemos perros, todos los que tenemos perros, lo repito, todos los que tenemos perros particulares, profesionales, semiprofesionales, lo que quieras, tenemos la obligación de conocer y saber del comportamiento del perro, del lenguaje del perro, de sus instintos, de su naturaleza, de su psicología, de su todo. Una cosa es que no te dediques a ello y otra cosa es que sepas a menos la base. Tienes que saber un mínimo. no puedes estar a ciegas y depender de alguien externo. Te lo dice alguien que se dedica a esto, pero no puedes, no puedes. Tú tienes que saber lo mínimo para saber oye, este perro lo está haciendo porque fíjate que la chica decía yo creo, la chica dice en el video, yo creo que lo hacía para protegerse a él de los otros perros que le molestaban. Claro, si esto es así, estamos hablando de un comportamiento de inseguridad en el que el perro está manifestando con su lenguaje, ¿vale? Que puede ser el levantamiento de Belfos, el enseñar dientes y el gruñido, ¿vale? Avisos a los otros perros de que déjame en paz. Ojo, y lo he dicho muchas veces, ojo con querer inhibir el lenguaje del perro. Ojo con querer corregir el lenguaje del perro. Tienes que entender el lenguaje del perro. No querer corregir y hacer silencioso a tu perro porque a las demás personas le den miedo. Las personas tienen que aprender también porque si tienen un perro tienen que aprender también en qué consiste el lenguaje canino. Coñe, ¿sabes? Ay, es que me da miedo que gruña. Aprende qué significa el gruñido en cada contexto. El gruñido no es malo. El gruñido es un aviso. El gruñido puede ser una protesta. El gruñido puede formar parte del juego. No podemos ir con esta ignorancia por el mundo con los perros porque luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa. O damos por menos cosas que realmente son importantes o damos por más cosas que realmente no son importantes y la cagamos y la cagamos y todo el mundo está... Nadie está exento de cagarla. Nadie. Ni el más profesional. Nadie. Entonces, todo el mundo que tenemos perros tenemos que formarnos lo más mínimo aunque no te quieras dedicar al mundo del perro pero uno para tener un perro ha de saber lo mínimo. Ha de saber una base. Ha de saber entender a su perro. Ha de saber qué está expresando. Ha de conocer su lenguaje interpretándolo en el contexto en el que está en ese momento el perro para entender al perro porque a mejor como la otra persona tampoco tiene... O sea, si la otra persona no tiene ni puñetera idea le va a dar miedo el gruñido. Ay, ¿qué le estás viendo los dientes a mi perro? A ver si lo llevas a educar que tu perro no sé qué. ¿Perdóname? Si tú realmente tienes el mínimo conocimiento de lo que le pasa a tu perro le vas a poder callar la boca a esa persona con educación o sin educación depende de la educación. que haya mostrado también la otra persona. ¿Vale? En principio con educación hasta que te toque las narices que entonces ya la puedes mandar a paseo y largarte. En plan, hasta que tú no tengas la más mínima información de lo que está pasando yo contigo no me quiero juntar porque estás etiquetando a mi perro de algo que no es cierto por tu ignorancia. ¿Vale? Todo el mundo es ignorante cuando no conocemos una información. ¿Vale? Yo soy ignorante en muchas cosas que no tengo ni puñetera idea y eso la gente que se hay gente que se molesta en plan ¿qué he dicho ignorante? Perdona, es que cuando uno no sabe algo es ignorante de ese tema. No es que sea ignorante como persona. Es ignorante con respecto a esos conocimientos. A mí me pones sentencias de jueces y soy una completa ignorante por completo porque me pierdo en el lenguaje que yo creo que ya también lo hacen queriendo de muchas cosas ¿vale? A mí no me pidas que arregle el motor de un coche soy una completa ignorante del motor de un coche te puedo cambiar ni siquiera el aceite tampoco creo que sea muy difícil te puedo cambiar una rueda te puedo poner agua te puedo poner aceite pero no me pidas que arregle un coche porque soy una completa ignorante en arreglar un coche ¿vale? Y esto no es nada malo uno tiene que saber cuáles son sus límites pero si igual que para tener un coche tienes que saber conducir y tienes que saber al menos saber escuchar al coche de cuando puede tener una avería o cuando no un sonido extraño etcétera ¿vale? Ya sé que el ejemplo es una cosa inerte y el perro es un ser vivo pero lo que me refiero es cuando estamos conviviendo con el día a día con algo hemos de tener la más mínima la más mínima información ¿vale? Volviendo a lo del coche no tienes por qué saber arreglar un coche pero tienes que saber escuchar un coche tienes que saber leer al coche si cuando tiene las ruedas más bajas de presión cuando las señales que te iluminan en el salpicadero ¿qué significan? Un ruido que escuches en el motor del coche o algo en plan uy esto no me suena bien ¿vale? no hace falta que sepas qué es pero ya es este ruido no me suena bien entonces lo llevas al mecánico ¿vale? con el perro no significa que sepas trabajar con el perro todos los problemas de comportamiento que puede llevar un perro pero sí es necesario que sepas leer que sepas saber interpretar el lenguaje de tu perro la comunicación de tu perro para saber si realmente hay un problema o no hay realmente un problema o si a raíz de ahí puede derivar en un problema esa es la parte importante ¿vale? entonces eso punto número uno debemos de y para eso tienes la saga desafía la reactividad y los cursos de la academia de verdad tenéis que formaros tenéis que informaros lo más mínimo la base la tenéis que tener no puedes ir como un desconocido con tu perro y no saber lo que significa ese ladrido ese gruñido ese levantamiento de belfos ese rizar el lomo ese ladrido tienes que saber al menos lo básico ¿vale? luego el tema de dejar al perro en centros sin tu supervisión esto tiene miga ¿vale? y tiene mucha controversia porque oficialmente se supone que es lo que hay que hacer yo personalmente no lo suelo a ver yo es algo que hacíamos hace muchos años y yo no lo yo no o sea personalmente yo no lo recomiendo aunque sea lo más legal pero no lo recomiendo ¿por qué? porque creo que el perro tiene que estar con la persona constantemente tú puedes llevarlo a un centro evidentemente pero estar tú presente en el cómo maneja el profesional el perro esto sí pero dejar al perro en plan arreglámelo ya me lo venga a buscar dentro de dos semanas y me indica las indicaciones como si fuera un libro de instrucciones de los comandos y tal eso por favor intentar evitarlo porque no sabes lo que está pasando con tu perro en ese centro porque no lo estás viendo ¿vale? eso es mi opinión no quiere decir que sea ni la más acertada ni nada yo personalmente y eso que te hablo desde la parte te hablo como particular y te hablo como parte profesional que cuando yo me metí en el mundo del perro hace 24 años era como se trabajaba la gente llegaba dejaba al perro en el centro se la adiestraba porque lo único que se hacía se le devolvía al perro a la persona en 15 días 3 semanas 1 mes se le daba las indicaciones de un comando como si fuera un avión y a la puerta ¿sabes? cuando el mundo real está fuera del centro no está en el centro en el centro no está la vida real la vida real está ahí fuera y los problemas están ahí fuera no en el centro en el centro todo es muy fácil trabajar las cosas en un centro es terriblemente fácil porque no hay los estímulos reales que hay en la vida real ¿vale? entonces esto tiene un poco de chicha que se puede estar de acuerdo o no quizá hay algunos casos en los que sí que se necesite pues que esté durante unos días que se haga del entorno y esté durante unos días en otro entorno también para que para que el perro se desintoxique digamos quizá de unas emociones o de unos hábitos de unas rutinas que es necesario liberar en su cabeza y como que empezar de cero con el perro pero has de saber muy bien muy bien muy bien donde dejas al perro ¿vale? y cuando os digan el tema de la inundación esto es otra cosa que tiene miga ¿vale? y que también va a crear controversia y también me van a poner a caldo hoy me estoy metiendo en muchos jardines ¿vale? y me van a dar hostias por todos lados pero me la suda porque que moran perros por esto me fastidia muchísimo muchísimo ojo con el tema de la inundación ojo con el tema de la inundación que en algunos casos pueda llegar a ser necesario no sé hasta qué punto o mejor dicho quizá hecho de determinada manera más cuidadosa y más progresiva pudiera ser que sí que le pueda venir bien al perro si tienen los perros adecuados para ayudar al tuyo con bozal con bozal ¿vale? he hecho esa manía de no usar bozal cuando hay que usarlo el bozal es una medida de seguridad es una medida de seguridad temporal pero es una medida de seguridad que hay que usar en algunas ocasiones porque lo que no se puede permitir es que al final los perros son perros se mueven por impulso se mueven por instintos y se mueven por reacciones emocionales ¿vale? igual que nosotros podemos entrar en cólera o sea hay mucha gente que hay gente que mata a otra a otra persona y es que nosotros somos racionales ¿vale? pero hay personas que matan a otras personas por un impulso llevados por un impulso de rabia de ira o de sobre excitación y uy de repente entras en cuenta de que has matado a alguien y has sido un impulso no has querido matarlo y eso nosotros que somos racionales ahora poneros en la perspectiva del perro que no es un ser racional o sea no es un perro el perro no es racional en el sentido que tiene conciencia del bien y el mal de hay que matar es un delito no el perro se mueve más por instinto por impulso por la emoción que le subyace a eso ¿vale? y el perro va a reaccionar si el perro está sobre excitado frustrado irritado irascible o con rabia o con ira enfadado puede desencadenar una reacción que va a ir a más y que puede llegar a matar a un perro claro que los perros matan perros por supuesto que hay perros que matan perros ¿significa que el perro es malo o así? no significa que el perro es un animal un animal que se mueve también por impulsos el animal es una especie depredadora y el animal tiene la potencialidad de matar tiene dos colmillacos enormes claro que tiene capacidad para matar pero no lo va a hacer porque sí sino siempre va a haber un algo detrás siempre va a haber un algo detrás y ese algo detrás es lo que nosotros tenemos que ver que es o que le puede motivar a llevar al perro entonces que en este caso Mapple no ha sido no ha muerto por la serpiente eso ya la propia investigación oficial lo ha descartado por completo ¿vale? la duda está ¿es un perro que ha sido robado? ¿al ser un shiva de ocho meses? bueno pues un bomboncito o ¿es un perro que ha sido atacado por otros perros en el centro? ¿con esta terapia de inundación o lo que sea que pueden haber hecho? y con tal de no decir la verdad ¿vale? se han inventado lo de la serpiente no se sabe de momento no se sabe ¿vale? son dos especulaciones que están ahí o que puede haber sido robado o que puede haber haber muerto en el centro por alguna imprudencia de estas personas y por eso han querido mentir y ocultar la verdad ¿vale? porque o bien lo ha robado y se benefician económicamente o bien ha muerto de una manera imprudente ¿vale? quizás con otros perros reactivos que de la reactividad a la agresividad hay una línea que se puede sobrepasar de una manera fácil ¿vale? y ha derivado en el perro muerto y quizás por eso unos días antes ya habían pedido un certificado o sea un permiso digamos una autorización para incinerar para cremar un perro días antes entonces ¿qué perro iban a incinerar esta gente? ¿era Mapple? no lo sabemos ¿era otro perro? no lo sabemos ¿han robado a Mapple y han muerto otro perro? no lo sabemos ¿vale? el tema es que hay estas dos suposiciones porque lo de la serpiente se ha descartado por completo pero lo que quiero deciros es evidentemente se ha sido robado por supuesto no solamente cerraréis el centro sino meterlos en la cárcel ¿vale? por delito no sé cómo están las leyes en México pero si ese perro si ese si ese adolescente un shiba inu con temperamento no sabemos si esos esos ladridos o gruñidos o tal eran de inseguridad realmente o era por el temperamento que estaba empezando a sacar o empezó quizás con cinco meses con cierta inseguridad y eso derivó a raíz de haber pasado una primera parte una primera fase en el centro y quizás expuesto a una inundación que luego volvió dijo la chica con problemas en que ya no gruñía y ya no sacaba los dientes sino que ya mordía entonces una de dos o ese perro entró en indefensión por las técnicas que usaron mientras el perro estaba internado esa semana o bien el perro tenía un temperamento como como propia de su raza digamos de muy echado para adelante y a lo mejor hubo un conflicto con otro perro que ninguno se achantó y al final terminó mal el Shiba porque al final es un perro que no es grande es un perro de tamaño medianito y que terminará mal el Shiba entonces no sabemos yo no conozco al perro no sé si pudiera ser inseguridad y terminó en indefensión o realmente era el temperamento del perro que ya con ocho meses el perro en plena adolescencia estaba sacando su carácter eso es algo que tampoco sabemos porque eso pasó en el centro y eso nadie lo sabe lo que yo sí que os quiero decir por favor es que os forméis es que tengáis la mínima información para que también cuando recurráis a un profesional en un momento determinado que entiendo que sí que es necesario que depende qué casos necesitéis el soporte de un profesional en persona por supuesto el tema de la agresividad sí o sí tenéis que recurrir a un profesional en persona pero de la agresividad para abajo o sea de la reactividad más bien para abajo hay muchos comportamientos que vosotros mismos en la propia convivencia en el día a día podéis realmente ayudar a vuestro perro ¿vale? que puntualmente queráis la visita de un profesional en persona para que os ayude a interpretar para que os ayude a manejar para que porque también hay un hay tema de comunicación y vínculo y mucho tema emocional ahí en medio que a veces es bueno también que el profesional lo vea desde fuera y vea oye mira y ojo y aquí os voy a decir una cosa a veces llamáis a los profesionales el profesional os dice cosas que no os gusta escuchar ¿vale? y ya no hacéis ni puñetero caso porque no dicen lo que vosotros queréis que diga porque en el momento me he encontrado con personas que en el momento en que la responsabilidad recae en la persona y no en el perro se ofenden y ya no te llaman más o ya no sé qué o ya no sé qué no perdona es que esto no va del perro o esto no va solo del perro es que tú es que yo es que las personas que convivimos con el perro tenemos una gran responsabilidad en el comportamiento del perro y si no eres capaz de atender esto ya puedes preguntar a 20.000 profesionales puedes ponerle el collar de pinchos puedes poner el collar eléctrico puedes pegarle todos los tirones que quieras claro que vas a solucionar el problema a tapar el problema en el momento pero eso te va a salir por otro lado seguro seguro y el problema va a ser luego mucho más gordo entonces allá tú el problema es el perro ¿vale? no es que el problema sea el perro el problema es el perro en el sentido de que que paga las consecuencias de las decisiones del humano que hay detrás entonces tener en cuenta que esto no va solo del perro el perro manifiesta un comportamiento el cien por cien de las veces de una emoción que hay detrás y esto tiene mucho que ver también con respecto a la relación que tenemos nosotros con el perro si no somos capaces de atender esto vas a dar manos de ciego vas a estar probando una cosa la otra y la otra porque crees que el problema es solo del perro y decir no cuando el perro haga esto cuando el perro mejore cuando el perro tal no cuando tú cambies el perro empezará a cambiar su comportamiento también cuando la relación con tu perro cambie el comportamiento la manifestación de ese comportamiento del perro también va a cambiar pero ojito con querer buscar lo que uno quiere escuchar porque es más cómodo y porque uno no quiere asumir la responsabilidad y esto por desgracia me lo encuentro ¿vale? es más fácil echar la culpa al perro es más fácil querer trabajar solo con el perro sin cambiar nosotros y lo siento mucho pero esto no funciona así por lo menos yo no trabajo así si tú no te vas a implicar si tú realmente no te vas a implicar ni siquiera me llames porque yo no trabajo con el perro yo trabajo con la persona porque es la persona la que tiene que luego no trabajar sino es en base a la relación que tenga con el perro que todo va a ir cambiando pero mientras tú no empieces a cambiar mientras tú no te des cuenta a nivel emocional qué está pasando ahí dentro y sé que a veces cuesta porque a veces nosotros estamos mal emocionalmente pero es que el hecho de que tú estés mal emocionalmente y el perro esté manifestando un comportamiento máximo cuando se manifiesta con una persona de la casa y con la otra no te está diciendo algo o con una persona de una manera mucho más aguda y mucho más fuerte y con la otra persona mucho más leve es evidente es más que evidente que la responsabilidad emocional de la persona no se puede poner en cuestión porque hay que trabajarla que cuesta sí claro a mí también me cuesta yo tengo que trabajar en muchas cosas emocionalmente me cuesta horrores pero tenemos que hacerlas es que tenemos que hacerlas no echéis la culpa al perro ¿vale? no echéis la culpa al perro dicho esto de verdad formaros e informaros hay mucha información mucha información gratuita y luego hay mucha información más ordenada más meticulosa más más detallada digamos detallada en cuanto al tema de orden y de cómo tenemos que ir siguiendo las cosas en libros en cursos en formaciones en talleres etcétera por mi parte tienes la saga desafiar la reactividad tienes que entender el lenguaje del perro la interpretación si tienes un perro con problemas de reactividad entender realmente saber distinguir si es reactividad de lo que no lo es el libro número 2 necesitas tener también el libro número 2 cuando salga porque trato toda la parte de emociones de gestión emocional canina y humana canina y humana toda la parte del estrés en el libro número 3 toda la parte de los perros con miedo y cómo el olfato los puede ayudar mucho y puede ayudar mucho a tu perro a que a que coja confianza ¿vale? entonces esta saga es imprescindible que la tengas en tu mesita de noche es un libro de estudio con ejercicios con ilustraciones con resúmenes con vídeos cada libro tiene una plataforma de vídeos que acompañan el contenido del libro yo te dejaré la información aquí abajo necesitas tener esta saga en tus manos ¿vale? necesitas información insisto hay mucha información de muchos profesionales tienes también el acceso a la academia tienes ahí un montón de cursos tienes un curso de lenguaje canino que es brutal tienes curso de gestión emocional de olfato de olfato tienes 2 2 de cachorros para trabajar la llamada para un curso de miedo un curso de estrés tienes un montón de cursos en la academia webinars semanales vacaciones hemos hecho un en agosto hemos hecho un break de webinars pero tienes el acceso a todos los cursos y poder preguntar todas las dudas en los comentarios es un grupo privado de whatsapp es un grupo privado de facebook donde también preguntar y para poder colgar tus vídeos y poner a analizar todos los vídeos tuyos con tu perro para evaluar el lenguaje de tu perro tienes también cursos individuales que también te dejaré la formación aquí abajo y tienes un montón de vídeos en el canal de youtube que te pueden ayudar muchísimo también vale échales un vistazo de verdad no puedes quedarte en blanco no puedes quedarte sin información para cuando te venga una persona tú también con la formación que tú tienes en tu cabeza y con tu sentido común sepas lo que es mejor o no es mejor vale ojito porque luego pasan estas cosas ojo ojo que la vida de nuestro perro pueda estar en juego vale no caigamos en esto empoderaros de la información el poder de la información la tenéis vosotros nosotros os la damos vosotros tenéis que cogerla estudiarla integrarla y ponerla en práctica nosotros no estamos 24 horas con vosotros no podemos estar 24 horas con vosotros y no es solución lo siento mucho pero no es solución meterlo en un centro un mes y luego lleva todo a tu casa y durante el día a día toda la vida del perro apáñate como puedas no porque cada día te va a salir cosas diferentes cada día es diferente cada día hay situaciones diferentes tú no estás igual que ayer tu perro no está igual que ayer yo no estoy igual que ayer ni siquiera estoy igual que hace 2 horas vale entonces todo eso se va a manifestar en comportamientos y lo importante es que tú sepas qué hacer en cada momento tanto a nivel de cómo manejar la situación como a nivel de tú emocionalmente también vale estoy usando de calor porque llevo un subidón que lo flipáis así que nada chicos y chicas de verdad vamos a esperar a ver qué pasa con el caso Mapple pero de verdad conocer a vuestro perro porque a lo mejor no hace falta y por supuesto revisar a qué profesional lleváis a vuestro perro vale y estar presentes estar presentes vale es lo que os puedo decir nada más chicos chicas lamento mucho lo que le ha pasado a esta chica al final como con todo esperemos que esto no haya sido un balde y que al menos esto requiera de una investigación que ya lo han podido llevar de una investigación ha llegado al Congreso de México si esto sirve para que saque una ley de supervisión a nivel de profesionales a supervisión de centros a nivel de formación etcétera bienvenido sea a nivel de protección de los animales bienvenido sea mira a veces hace falta y eso ha pasado con casos de personas de chicas a lo mejor que han sido pues asesinadas de una manera brutal que eso ha desencadenado a partir de ahí unas nuevas leyes una nueva conciencia un cambio de chin mental que dices bueno ya que ha pasado que no sea en balde de todas formas esperaremos a ver qué es lo que pasa si realmente ese perro falleció en el centro que si es fallecido si el perro está fallecido yo es una suposición pero yo decando a que si la terapia era si el perro ya tendía a un comportamiento ya agresivo de mordisco y una terapia de inundación no sé por qué a mí me huele mal a que pueda haber ocurrido un accidente irresponsable de alguna pelea que haya terminado mal con el perro ¿vale? porque estas cosas pasan pero insisto el tema no es que pase que puede pasar el tema es que mientas que ocultes que encima bloquees a la persona que niegues el veterinario que lo ha atendido que le des una urna que vete a saber qué le has dado y encima tengas la poca vergüenza de tampoco decir qué veterinario lo ha atendido eso debe ser un ser despreciable y lo digo así con todas las letras despreciable ¿vale? si lo han robado más despreciable todavía o no sé si igual o menos o no lo sé pero despreciable igual ¿vale? así que nada vamos a esperar a ver qué pasa con este caso pero vigilancia extrema chicos responsabilidad y mucho mucho conocimiento por vuestra parte os voy a dejar toda la información para que os forméis aquí abajo que tengáis el poder de la información vosotros y dependáis cuanto menos de profesionales a momentos puntuales que podéis necesitarlo pero la vida del perro son 10, 15, 20 años según el tamaño y no podéis estar colgando de un profesional necesitáis entender a vuestro perro ¿vale? nada más nos vemos en el siguiente vídeo y y que tengáis buena buen fin de semana ¿vale? venga chao por cierto también os dejaré el enlace para el congreso online donde podéis ver 21 ponencias de manera gratuita yo hago una ponencia que resultó ser muy muy interesante cuando la agregue con Manuel así que os voy a dejar también el enlace para que estéis invitados a ver las 21 ponencias de manera gratuita ¿vale? 21 ponencias 21 profesionales lo que os acabo de decir formaros e informaros apuntaros al congreso que podéis verlas de manera gratuita o si las queréis tener de por vida hay un pase VIP terriblemente económico ¿vale? pero igualmente las podéis ver gratuitas os voy a dejar también la información aquí abajo nos vemos chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!